¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Armando Alaniz Pulido y estoy en el famoso Aguisote Bar y los invito a que vean El que la hace, la grava. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azenet Palacios. Esto es El que la hace, la grava. El día de hoy estamos transmitiendo desde el famoso Aguisote Bar, en el centro de Monterrey, con un invitado muy especial, el poeta y escritor Armando Alaniz. Bienvenido. Gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de tenerte hoy aquí para que nos platiques sobre tus obras. Sabemos que varias de ellas han sido musicalizadas. En este caso, vamos a hablar sobre el poema Usted es la Culpable. Cuéntanos sobre ella. Bueno, Usted es la Culpable es un poema que escribí a finales de los años 90, más o menos 97, 98 y salió publicado en un libro, que era mi segundo libro, tercer libro más o menos, en el fondo editorial Tierra Adentro, un libro que se llama Los Delicados Escombros. Y ahí viene ese poema que se llama Usted es la Culpable, que bueno, el título obviamente viene de esa famosa canción de ese famoso bolero. Y yo en alguna ocasión tuve la idea de escribir canciones y de escribir boleros, ¿no? Es compositor de canciones. Y resulta que con el tiempo, con mi buen amigo Valdivia Esparandrapo, coincidimos en algunos lugares y luego surgió la oportunidad de hacer un proyecto en conjunto, no en conjunto, sino que yo ahí tuve un poco que ver y la idea era hacer un disco musicalizando a poetas y escritores de Nuevo León. El disco se llamó La Banda de los Querubines Laicos y ahí vienen, se tomó dos poemas míos y este, Usted es la Culpable, quedó muy chido, a mí me gustó mucho y fue una experiencia maravillosa. Que cómo se transforma tu poema, o sea, cómo agarra otras personalidades cuando alguien lo interviene, en este caso un músico, un músico talentoso. Y bueno, yo estoy muy feliz del resultado. Muy bien. ¿Has visto el video? ¿Te gustó el concepto del video de este poema? Sí, bueno, Valdi es un ser urbano, ¿no? Es un animal de la ciudad y su onda y su estilo, bueno, pues a muchos nos gusta. Y sí, claro que me encantó. Yo soy un poco más pop, pero bueno, el resultado a mí me gustó. Y bueno, estoy muy honrado de que hayan elegido uno de mis textos. Sabemos también que estás cumpliendo tu 25 aniversario con tu proyecto de Acción Poética. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues, ay, yo estoy muy feliz, no me la creo, no creo que hayan pasado 25 años que empezamos con este proyecto de difusión de la poesía y de intervención de espacios urbanos a través de actos poéticos. Estoy muy feliz, ¿no? Y va a haber muchas cosas. Pensábamos que iba a haber más por el asunto de la normalidad y la no normalidad, pero aún así vamos a celebrarlo de la mejor manera y espero que, bueno, por ahí se van a ir enterando de las cosas chidas que van a ir sucediendo con este aniversario 25 de Acción Poética. Pues nuevamente, muchas felicidades por tu 25 aniversario de Acción Poética. ¿Y qué te parece si para celebrar escuchamos esta sesión en vivo de tu poema musicalizado por Valdives Parandrapo? Le acuso de las fallas mecánicas del corazón y no debería de preocuparme porque en esta ciudad ya hacen trasplantes. ¿Qué tiene mío además de malos recuerdos? Te acuso de las fallas mecánicas del corazón y no debería de preocuparme, no debería de preocuparme porque en esta ciudad ya hacen trasplantes. Te reclamo hoy, mañana y siempre Te reclamo hoy, mañana y siempre Nunca recuperará lo que perdura Existen pruebas en su contra ¿Cómo alegará inocencia si la perdimos juntos? ¿Cómo se defenderá de mi olvido? Nunca recuperarás lo que perdura Nunca recuperarás lo que perdura Nunca recuperarás lo que perdura Existen pruebas en tu contra ¿Cómo alegarás inocencia? Si la perdimos juntos, ¿cómo te defenderás de mi olvido? ¿Cómo te defenderás? No debería preocuparte ¿Cómo te defenderás de mi olvido? Me olvido, me olvido...